presentamos entrevista son las trece horas con catorce minutos amigos a continuación vamos a dialogar con el economista Jairo Merchan el secretario nacional de planificación economista buenas tardes bienvenido gracias por aceptar este diálogo cuéntenos la ley de inversiones cómo avanza dentro de la asamblea y algunas opiniones en torno a temas específicos que no estarían de acuerdo a la constitución que opinan ustedes bienvenido buenas tardes buenas tardes buenas tardes a todos los ecuatorianos que nos están escuchando muchas gracias por el espacio primero quisiera decir que el proyecto de ley de inversiones busca atraer inversiones para la generación de empleo recordemos que este gobierno se ha propuesto atraer treinta mil millones de inversiones en tanto local como extranjera para poder cumplir con su meta de gobierno que es generar dos millones de empleos en los cuatro años de gobierno sin esta ley no es posible esta ley es fundamental para acelerar el proceso de creación de empleo recordemos que en los primeros nueve meses de gobierno hemos creado alrededor de tres cientos mil empleos y lo que necesitamos es acelerar el ritmo y definitivamente esta ley va a ser fundamental para poder atraer esos recursos que se vayan a invertir en el ecuador y poder generar empleo de manera mucha más rápida para todos los ecuatorianos que hoy en día necesitan un empleo de calidad hay algunos proyectos que son inconstitucionales han dicho algunos asambleístas sobre todo de pachacuti es verdad eso el proyecto de ley se asigne se asigne a la constitución respetando todos los preceptos que están establecidos en la carta magna lo que buscamos es facilitar las inversiones en términos de infraestructuras en distintos sectores como carretera viabilidad a puertos y aeropuertos cuando se habla de la delegación es una concesión venta cuando hablamos de gestión delegada existen varios mecanismos para poder participar con el sector privado de inversiones en infraestructuras el lo que buscamos es que el sector privado invierte en construcción de infraestructura para que así el estado pueda seguir con la provisión de los servicios públicos en el tema de la zonas francas economista las zonas francas son unas zonas realmente importantes para la generación de empleo por ejemplo en puerto rico república dominicana colombia se han atraído alrededor de 7 mil millones de inversiones en estas zonas francas mientras que en ecuador no llegamos ni a los 250 millones y por el mismo lado se generan más de 150 mil empleos en estos países que le acabo de mencionar mientras que en ecuador no llegamos ni a mil quinientos lo que estable lo que queremos es atraer inversiones a estos sectores ya sea en el sector de manufactura de producción de bienes y servicios y sector logístico para poder exportar y que los productos ecuatorianos salgan al mundo con mejores ventajas a competir que es lo que se podrá hacer en una zona franca la zona franca se van a poder producir bienes y servicios para la exportación además de brindar servicios logísticos a las determinadas industrias que necesiten servicios para la exportación no se va a pagar impuestos van a tener incentivos para poderse atraer a los capitales dentro de estas zonas y la gran diferencia es que el marco actual sólo permite que por iniciativa del sector público se puedan establecer zonas francas mientras que el nuevo marco jurídico establece mayores atractivos para que se pueda proponer desde el sector privado del sector público o en alianza en el tema de la salud y educación hay algunos asambleístas que miran de que esta esta propuesta porque todavía no es ley esta propuesta generaría la privatización a través de la delegación de escuelas colegios y universidades ese es el alcance de ninguna manera de ninguna manera lo que buscamos es atraer y inversiones para la construcción de infraestructura mientras que el servicio seguirá siendo provisto por el estado en el tema de los sectores estratégicos qué es lo que se puede delegar y qué es lo que no podrían hacer bueno los sectores estratégicos están protegidos por la constitución y actualmente existe una excepción que salvo delegación exclusiva del presidente se puede delegar la administración o construcción de infraestructura en un determinado sector y eso sigue planteándose de igual manera hablemos casos concretos economista electricidad por ejemplo se puede delegar la construcción de nuevas centrales eólicas termoeléctricas e hidroeléctricas se puede crear una alianza pública privada para que el sector privado pueda construir la infraestructura mientras que el servicio va a seguir siendo provisto por el estado ya hablemos del tema minero cómo se va a actuar ahí de la misma manera se puede crear una alianza pública privada para atraer inversiones a este sector que demanda de muchos recursos y en el cual tenemos muchas ventajas a nivel regional por explotar todavía si hablamos de estrategias delegación significa que la mayor parte es decir el capital 50 más 1 tendrá el el inversionista y el estado tendría el resto público privadas sería igual o hay alguna definición de porcentajes para que el estado no pierda el control de los sectores estratégicos y de las empresas que obviamente son importantes en la en el ecuado primero separemos dos cosas usted acaba de mencionar las empresas y aquí no estamos hablando de delegar la administración de empresas estamos hablando de atraer recursos para la construcción de infraestructura pública y luego el servicio va a seguir siendo otorgado por el estado así que no cabe esta discusión en este momento no no de acuerdo de acuerdo la pregunta iba en el sentido es decir si por ejemplo viene una empresa dice yo voy a a poner recursos económicos y delego eso es decir no se va a delegar en ningún momento la administración en la administración siempre estará en manos del estado del gobierno nacional que representa al estado entiendo así bueno aquí dependerá de las modalidades contractuales que se establezcan y esta dependerá también de la naturaleza de la inversión y el sector en el que se va a invertir tenemos un portafolio de inversiones de 30 mil millones de dólares que esperamos financiar y están el sector minero el sector petrolero infraestructura vial de carretera puertos y aeropuertos como le mencionaba en qué casos iría la delegación y en qué caso la inversión público privada o es lo mismo son mecanismos distintos que de acuerdo a la secretaría de alianzas públicas privadas analizará cada caso para poder cuál es el mejor o el más beneficioso para los ciudadanos del país perfecto ahora vamos a los resultados de los viajes del presidente de la república guillermo lazo el alguien ha ido a algunos países entre ellos china y el último chile ha presentado su portafolio de inversión para el ecuador qué resultados han tenido hasta ahora y dónde hay el mayor interés por ejemplo de invertir en el ecuador y en qué sectores para empezar el viaje china tuvo resultados muy favorables para el país el señor presidente guillermo lazo logró establecer una hoja de ruta para empezar a negociar un tratado de libre comercio con china que se espera que esté firmado a finales de este año además se presentó entre las 20 empresas más grandes de china un portafolio de alrededor de 10 mil millones de dólares de los cuales el primer fruto de esas gestiones ha sido la intención de china de montar una fábrica de vacunas sino va aquí en ecuador de la misma manera en chile hemos tenido un evento similar al que hicimos aquí en ecuador llamado ecuador open for business para presentar nuestro portafolio de inversiones a los inversionistas chilenos que están muy interesados en depositar sus capitales dentro del país en qué sectores pero hay algunos que más les apetece les llama la atención porque en el ecuador hay muchos como le mencioné los el portafolio de inversiones abarca varios sectores especialmente los de infraestructuras que es donde esperamos que caigan la mayor cantidad de recursos no de acuerdo pero no hay ni los en estos países los inversionistas quiero decir quiero invertir en petróleo quiero invertir en energía quiero invertir en carreteras donde hay la el mayor interés por ejemplo de los inversionistas de extranjeros la infraestructura pública es la de mayor interés donde tenemos carreteras puertos aeropuertos y obras de viabilidad es lo que le acabo de mencionar perfecto gracias 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 muy amable gracias economista gracias a usted a usted economista jayrón merchan secretario nacional de planificación nos vamos a una pausa amigos volvemos